para que usted sepa que bueno es ese negocio entre 7 ¿cuánto? 16 millones casi 17 casi 17 millones le toca 16.9 óyeme 16.900.000 le van a dar esos pendejos para que se los lleven para su casa porque ahora mismo no ha habido campaña ahora mismo lo que han aparecido es algunos en algunos videitos oye pero que bueno es recibir yo estoy de acuerdo que y puede venir aquí señor yo estoy de acuerdo que la junta que el estado no tenga que erogarle fondos a los partidos políticos y que cada partido tenga que buscarse sus propios fondos, agenciarse sus fondos y yo le aseguro a ustedes que todos esos ventorrillos desaparecen, que el negocio de la política desaparece aunque eso va a significar que solamente lo que tienen cuarto harán política pero eso está le dando cuarto eso es parásito usted sabe lo que a 7 partiditos que sacaron el 1% darle a cada uno casi 17 millones de pesos por hacer nada el 12% y el otro 8% que equivalen a 81 millones 335 mil 430 con 80 centavos se le va a distribuir a 15 partiditos que obtuvieron entre el 0.01% al 1 de los votos emitidos en el 2016 no, no, no cuánto le va a tocar eso esa gente que ustedes ven ahí toda esa sigla no quiero que se me ofenda ninguno que PDI prim, pum, pam, pen cuáles más son Falco Firpo cuáles más el partido de los pendejos cuáles más son son tantos que yo ni recuerdo no ni recuerdo ya oye oye pero no, no, no pero eso es un abuso eso no puede ser posible nosotros tenemos que evitar que esos pendejos le sigan recibiendo recursos no, 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 no imposible eso yo estoy de acuerdo con que se dejen dar nuestros cuantos los impuestos esos pendejos para vivir bien para mantener a una militancia de vago que los que van a reunirse es hablar plumas de burro un reguero de malfabestias que se reúnen ahí y que son unos parásitos que le hacen daño a este país no, no el dinero de nosotros no puede seguir así eso hay que quitárselo no debiera existir ya lástima que yo no veré eso nunca aquí porque la corrupción la permite explosar saludo a Mario Minaya de Orlando, Florida a Perla Valdés que nos está escribiendo en estos momentos ya salió y está en Brasil en Río de Janeiro a Merlin a Moreno que está en Ohio a Andrea Roque Carmen Aquino y Carmen Rodríguez en Estados Unidos gracias por la sintonía esto no es posible esto no puede seguir pasando no sé y Pepo Castillo está afajado ahí miren para irme a esta primera pausa después de eso ya lo que aparece aquí y todo lo demás no tiene gran importancia solo que Danilo va a hablar esta noche cuando yo acabe a las nueve vamos a ver que que va a decir porque porque que dice Danilo Danilo está como lo dijo supongo una vez que a pesar de hablar habrá hablado sin hablar yo no supe nunca que fue lo que quiso decir con eso pero yo creo que como dije Hipólito alguna vez no estoy de acuerdo que él va a decir cosas buenas o malas ni los unos ni los otros sino todo lo contrario sabrá eso que pasó por ese cerebro de ñame dígame usted dígame usted dios le valga buenas noches buenas noches hermano es para preguntarte por un señor que encontraron por ahí un loco por cinco años que estaban muriéndose el pobre muriéndose el pobre ¿y cuál era ese? ¿quién era el síndico en ese año? ese es el loco de encontrar el bol ese es el loco de encontrar el bol ¿y dónde fue eso? ese es el loco de beber ese es el loco te voy a decir más adelante porque sinceramente no sé gracias señor Pitara por permitir el teléfono gracias a ti no sé quién es realmente no mi querido hermano cuéntame Danilo va a hablar esta noche cuatro grandes desafíos que tiene por delante República Dominicana está previsto para decir que la pandemia le quitó la vida a 700 dominicanos no y ajá entonces el estado de emergencia que termina ya ¿y qué más le va a decir? Danilo lo que más va a ser una carta de despedida gracias pueblo dominicano por dejarme fuñirlo estos ocho años se van un grupo de millonarios conmigo y si nos quedamos mucho mejor se lo vamos a agradecer voten por el penco hay cuantas cosas no tienen que ver solamente en este país pasa ese tipo de cosas pero no voy a menospreciar nada vamos a ver yo nunca he visto lo que dice ya desde que yo escuchaba aquellos famosos discursos de Peña Gómez Bosch y Balaguer jamás volví porque los que hablan es mucha basura y mentira esta gente y dice Danilo dice Leonel Fernández ante la salida de Danilo eso es lo que más me gusta de aquí hoy a su compañerito que lo conoce con la palma de la mano porque tuvieron 46 años junto ahí señor Leonel Fernández ¿qué opina? dice Danilo que va a salir a la calle para que gane su penco y él le dijo Danilo ya es tarde para ablandar a Bichuela hay esta gente Dios buenas noches buenas noches si dígame se ha hablado de Sánchez Dime hermano Dime hermano esos chelitos que le sobran al presidente que deben darlos a la S&P y no esos ladrones que tienen 10 y 4 más de uno eso es verdad pero tú sabes contar ¿verdad? no cuente no cuente con eso eso fue un allanto al pueblo un negocio entre reformistas que lo único que sabe hacer es eso buscarse y buscarse yo lo suyo porque se acostumbraron a vivir sentados en la en la silla y a ordeñar las redes públicas no las repúblicas dominicanas búsquese el concepto en el diccionario redes públicas para que tú sepas lo que lo significas hay que excusarme que te cerré llámame nuevamente si pensaba que habías terminado dice el nuevo delegado del PLD ante la junta el ministro de salud Rafael Sánchez Cárdenas Cárdenas que los partidos deberán tener un solo representante en la mesa electoral y quien lo manda usted a opinar usted no sabe de eso eso confirma lo que yo he dicho que este no es más que un cuadro político enganchado ese de medicina no sabe nada eso lo que da en lástima y vergüenza escuchar a este hombre yo no sé usted sabe por qué no lo cancela porque ese es el hombre de los secretos de la pandemia de Danilo por eso quiere estar preso muchas gracias a toda la gente comentando que ya llegamos a cuando tú me digas cuánto después de 300 porque realmente no alcanza la vista 352 muy bien José Tomás Pérez dice que el gobierno no ha levantado estado de emergencia por acusaciones de oposición este pendejo allá como un millonario fuera de este país hablando pluma de burro la verdad que en lo que esto hablan esa pluma de burro yo le voy a dar una noticia muy buena que esta le gusta a todos los dominicanos porque la recibimos todos los fines de semana y yo le he titulado fin de semana morado por 7 semanas consecutivas suben los precios de la gasolina entre 21 y 24 pesos han subido ustedes sabían eso calladito aquí miren el alicuado del petróleo el GLP que es el que más se consume en este país acumula una alza de 9 pesos con 50 centavos a partir de mañana que es cuando se hace efectivo el alza del 23 de mayo perdón desde el 23 de mayo que subieron estos estas 7 semanas se han mantenido subiendo entre 21 y 24 pesos es algo que da miedo su mamá se ve en este país y el petróleo se vio a menos cuánto se vio en negativo gracias a Gloria Mendoza por el aplauso por el comentario miren desde la semana del 23 al 29 de mayo el galón se vendía a 182 con 80 para la semana del 27 de julio al 3 de julio se vendía ya 204 con 10 para un aumento de 21 pesos con 30 centavos en el caso de la gasolina regular ha aumentado 24 pesos con 20 centavos mientras que en la última semana de mayo se vendía el galón a 168 a finales de junio y ya cuando viene ahora a principios de julio porque va a coger el principio de julio está 192 con 20 para 24 con 20 es un abuso nada más en este país se ve eso sabe lo que es el precio yo le dije a ustedes no van a bajar los precios ellos están aparando el combustible para cuando vuelva a subir esos millonarios dueños de los que exportan combustible de gasolina se hacen multimillonarios y usted lo vea todo rico en este país porque este país los que van al poder gobiernan para los ricos y empresarios se lo lleve el día para